¿O me ayudas a recuperar lo mío, barman? ¿O le cuento a las bravitas quién canijos eres? ¿Ya no te quieres casar? Lo llamé porque tengo un tema muy importante que discutir con usted. Tiene que ver con el reacomodo del personal. Yo soy su verdadero padre. Él la crió. Ten. Dijimos muy claro que no trabajábamos con casados. Y lo siento mucho, Fernando. Pero estás despedido. Carmen. ¡Gracias!